Regresa con nosotros otra vez a una época más sencilla en la que la mayor amenaza para los científicos del gobierno que desataban horrores en el mundo eran un grupo de niños en bicicleta con linternas y sin toque de queda. Puede sacar a Will de Hawkins, Indiana, pero no puede sacar el horror de Will, o al menos de sus amigos. Rompieron la regla cardinal, dividiendo la fiesta justo a tiempo para que se desbloquee otro nivel del otro lado. En sus primeras tres temporadas superaron a los adultos, y hay mucho que retomar, así que veamos cómo se hacen eco de esas temporadas a través de la cuarta. Parte 1 Por cierto, alerta de spoilers. El problema de salvar el mundo varias veces de organizaciones sombrías que son supervisadas por organizaciones del gobierno aún más sombrías es que nadie más que tú y tus contactos del gobierno saben que lo hiciste. Para el resto del mundo son solo bichos raros que corrían frenéticamente antes de que ocurriera esa cosa en el cielo. Pero como sea, ¿escucharon hablar de Tammy Thompson? ¡Se fue a Nashville para convertirse en una cantante! Al principio tienen una relación conflictiva, pero se hacen amigos al salvar el mundo y se unen por su amor a las damas, aunque no tengan los mismos gustos. Robin confiesa que estaba enamorada de su compañera Tammy Thompson, que aspiraba a ser cantante. Steve insiste que Robin está escuchando a través de oídos cubiertos de rosas, sugiriendo que suena como un Muppet. Bueno, eso es algo original, ¿cierto? La cuarta temporada comienza con un partido de baloncesto, con el himno nacional cantado por una chica local que se ha convertido en una gran estrella, y es Tammy Thompson. ¡Sorpresa! ¡TAMMY THOMPSON! El tiempo parece haberle dado a Robin una nueva perspectiva, o quizás su nuevo enamoramiento le hace reevaluar la voz de su antiguo crush, estando finalmente de acuerdo con Steve en que, de hecho, suena como un Muppet. Buenas noticias, su nuevo amor está de acuerdo. No es tan malo, puede hacer una carrera cantando sobre un arco iris y la dificultad de ser verde. Uno de los mayores obstáculos a los que se están enfrentando nuestros chicos hasta ahora es que su arma secreta está en un banquillo. En las temporadas anteriores, cuando el empuje psíquico llegaba a la telequinesis, podía contar con la chica fan de los waffles y, y los superpoderes. Es muy útil tener a alguien que pueda mover cosas con su mente y viajar por un reino etéreo para espiar a la gente. Eso no va a decir que derrotar a los malos con su mente y una mirada malvada haya sido muy fácil. En la primera temporada, tuvo que esforzarse tanto para detener al Demogorgon que todo el mundo pensó que se había perdido en el intento. Resulta que Once sabía que lo tenía claro porque eso es lo que hizo para desterrar a Uno. Uno es el paciente cero del superpoder que manipuló a Once para que le quitara el limitador. Después de que él se lanzara a matar, Once reflexionó sobre los recuerdos de su madre para darle la fuerza necesaria para llevarlo hasta el otro lado. No es una exageración decir que en Hawkins ocurren locuras. Al parecer, llevan tiempo sucediendo gracias a que el Centro de Investigación Secreto está criando huérfanos con superpoderes para ganar la Guerra Fría. Un plan que seguro no sale terriblemente mal. Pero resulta que la instalación bien vigilada con misteriosos vehículos del gobierno entrando y saliendo no era lo primero que todos se imaginaban en cuanto a las locuras que ocurrían. En la primera temporada, cuando Steve era un patán, su primera suposición sobre la procedencia de Once fue el cercano manicomio de Penhorst. Se equivocó con respecto a Once, pero en la cuarta temporada Penhorst resulta ser la respuesta a donde estaba Victor Krill, el hombre que todo el mundo creía responsable de los asesinatos de décadas atrás. Por supuesto, no fue Krill, sino Eldritch Horrow que atormentaba a la ciudad de Hawkins y sus alrededores. Resulta que el hijo de Krill había descubierto la capacidad de entrar en la mente de las personas y manipular objetos, principalmente rompiendo todos sus huesos. Luego lo utilizó para hacer experimentos antes de que Once lo empujara al otro lado para que adoptara su forma final. Esa forma fea. La segunda temporada de Stranger Things aterriza en la estela de la exitosa comedia de ciencia ficción Los Cazafantasmas. Como la mayoría de los niños de los 80, los chicos, a los que se les refiere como La Fiesta, se quedó prendada de Los Cazafantasmas, lo cual es apropiado teniendo en cuenta las travesuras en las que se meten. Centrada en Halloween, la fiesta disfrazada de Los Cazafantasmas. En la cuarta temporada, Los Chicos están en 1986. Eso es todo un verano más allá de volver al futuro y de prepararse para ver a Tom Cruise surcar los cielos en Top Gun, y la tripulación del Enterprise volaría a los años 80 para cazar algunas ballenas para un cigarro espacial que era su amigo. Fue una época rara. A pesar de las nuevas cosas para obsesionarse, Dustin no descarta sin más sus amores pasados. Como un auténtico niño de los 80 que podría crecer para escribir reflexiones nostálgicas sobre la cultura pop se apunta a todo. Así que su mochila tiene un pin de Me hicieron slimed. Quizás sea el único chico de los 80 para el que esa afirmación también es cierta. ¿Qué creen? A la hora de la verdad, Once ha tenido que enfrentarse a cosas más intensas que una villana del colegio, pero mientras que un demogorgon puede consumirte o destrozarte el cuerpo, el colegio puede golpearte en lo más hondo de tu valor y sumirte en una oscuridad que hace que el otro lado parezca nada. A pesar de todo el horror por el que pasó Once, también tiene una inocencia sinceramente en la que todavía dice cosas como los amigos no mienten y asume que mientras no seas un científico loco o un monstruo andante, todo el mundo tiene las mejores intenciones. Además, al haber ayudado a salvar el mundo tres veces, cuando se le pide que proponga un héroe, ella es literal, como elegir al sheriff Jim Hopper como el héroe sobre el que hace su diorama. Su diorama incluye al señor Feebly, la ardilla, en una versión tierna. Sin duda es una mejora de la ardilla, que se encontró en la segunda temporada cuando se escondía en el bosque. Cuando no quedaban suficientes egos o se los robaban, utilizaba sus poderes para convertir una ardilla en comida y una forma de liberarse de un cazador. ¡Ah! Los deportes de la escuela secundaria y la reunión de ánimos sin sentido. Por un lado, es una reunión obligatoria para celebrar que unos estudiantes juegan un partido que solo ellos recordarán, pero por otro lado significa que la clase de matemática se suspende y lo único que tienes que hacer es escuchar al tipo que no para de molestarte hablar del partido como si fuera la gran cosa. En la cuarta temporada hay una reunión para animar al equipo de baloncesto que tiene al jugador Lucas en el banquillo. El capitán y patán del equipo, Patrick McKinney, toma el micrófono y reconoce el duro año que ha tenido Hawkins, aunque no supiera que se debe a los experimentos rusos y americanos para aprovechar los poderes de la oscuridad. Reconoce el incendio en el centro comercial, mientras nombra a algunos fallecidos. En primer lugar, Jack y Melissa, a los que no conocemos. Luego a Heather, compañera de Billy como salvavidas y primera víctima del azotamentes. El propio Billy es el siguiente. Incluso se las arregla para referirse a Jim Hopper como su heroico jefe de policía. Sin embargo, como siempre, no hay amor para Barb. Pero no todos olvidan, Begna recuerda a Barb. Todo grupo de nerds tiene a ese rarito que no puede evitarlo. El que está totalmente comprometido con la vida nerd y no se disculpa por ello. Para la fiesta, ese es, sin duda, Dustin. Así que cuando Dustin regresó de su campamento de verano con historias de amor, el resto sospechó un poco que podría ser la famosa novia canadiense. Ya sabes, esa con la que no puedes hablar porque no tienen teléfono en Canadá, pero que es más sexy que Phoebe Cates. Sí, claro. Y que Dustin no puede hablar con su nueva novia por su equipo de radio es sospechoso. Hasta que Susie contesta la constante de Plank, es decir, después de obligar a Dustin a cantar a dúo el tema de la historia sin fin. Susie vuelve en la cuarta temporada, aportando esas habilidades de hacker de mediados de los 80, incluyendo el clásico de cambiar una mala nota. ¿Por qué una secundaria tiene un servidor con todas las notas de los 80? Bueno, no hay que preocuparse por eso. Aunque todos los miembros del grupo encontraron algún tipo de amor excepto Will, Dusty y Susie son los únicos capaces de mantenerlo. Y dicen que las relaciones a distancia no funcionan. Durante la primera mitad de la primera temporada, Joyce divide su tiempo entre intentar convencer a la gente de que Will estaba vivo y que no está loca. No ayudó la forma en que encontró para comunicarse con Will en el otro lado haciendo que activara luces desde ese mundo. Usando las luces de Navidad que ella colgaba como el tablero de la ouija más extraño del mundo en su pared, Will deletreaba lo que necesitaba decir. Eso era suficiente para que la mayoría de la gente pensara que se había vuelto loca. Resulta que tenía razón. Cuando Steve, Nancy, Robin y Eddie entran al otro lado, recurren al libro de jugadas de Will y Joyce y se comunican con el resto del grupo a través de lucecitas. Presentada como una comedia sexual para adolescentes, Picardías Estudiantiles, dirigida por Amy Herkling y escrita por Cameron Crowe, se convirtió en una gema generacional. Catapultó a Sean Penn y quizás marcó una línea entre los Baby Boomers y todas las generaciones posteriores. Cuando Jude Reynolds, como Brad, replica a un orientador que le dice al adolescente que trabaja a tiempo parcial, se ocupa de la casa y va a la secundaria, sus días de diversión se han acabado, preguntando si alguna vez empezaron. Pero en realidad, sobre todo, se recuerda por Phoebe Cates saliendo de la piscina en la fantasía de Brad. Ha habido algunos guiños a este clásico, como cuando Steve lanza su gorro de la misma manera en que lo hace Brad al conquistar a una chica. Pero el más directo es cuando Billy hace su entrada en la piscina para deleite de las madres al ritmo de Moving in Stereo de The Cars, la misma canción que suena cuando Cates sale de la piscina. Steve señala que cuando el crush de Robin le devolvió su copia de la película fue en esa escena, lo que indica que ella y Robin comparten gustos. En la segunda temporada descubrimos que Once no fue el único experimento que se liberó, ni siquiera fue la primera. Fue capaz de alcanzar a su hermana de laboratorio que estaba llevando a cabo su propia venganza con su banda a la fuga. Once se puso un poco gótica y experimentó con el lado más oscuro antes de volver con Hopper y Hawkins en un episodio que no es el favorito de muchos. Durante el viaje inducido por la privación sensorial hacia 1979, Papa menciona a Ocho, que ya voló del gallinero. Cuando estás en tu tercer ser de horror inimaginable que resulta ser relacionable con el monstruo al que te enfrentas en Calabozos y Dragones, podría ser el momento de empezar a considerar al menos la idea de que hay una conexión. O tal vez cambiar el Shadowrun por un rato.